A ver, Patricia, cuéntanos tus sensaciones. Me ha encantado. Ha sido el sueño de mi vida recumplido. ¿Cumplido el sueño de tu vida? El segundo. ¡SOMPRESA! ¡SOMPRESA! ¡Joder, este mío! ¡Por qué no ha grabado! ¡Ahora sí! ¡No puedo dar dedo para otro día! ¡Yeeeeee! ¡Está aquí! ¡Tienes la cabeza en línea! ¡Te lo hago grabando! ¡Mira, saluda a la cámara! ¡Ahí tienes una cámara y ahí tienes un drama! ¡Y ahí tienes un drama! ¡Oiene unos 10 días! ¡Víctor! ¡Hola, Víctor! ¡Hola, Víctor! ¡Luna! ¡Hola, Luna! ¡Hola, Pati! ¡Hola, José! Hola Iván Hola Laura Vamos maricones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque tenemos como mucho Buda, muchas cosas, es que ella es muy mística. Mira a esas serpientes, a mis tías, mi madre. Esta parece una atracción muy heavy, ¿no? Esta va a ser súper divertida, ya lo veréis chicos. Si puedo, os dejo por aquí un vídeo, ¿vale? ¡Vámonos! Se cree que él estaba grabando a él. No, lo siento, pero no. ¡No, no, no! 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 Vamos llevando el chico, ¿eh? El espejo. El espejo. El espejo. Oya, que ya hemos estado, ¿eh? No se sale por aquí. No. Esto es la entrada. Vale, esto es la entrada. Tenemos que volver. Vale, ven por aquí. ¡Ven! 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 Chicos, ¡por aquí! 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 ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! Gracias por ver el video. Estoy muy nerviosa, creo que es mi atracción favorita. Quería manifestar que llevamos aquí una hora de reloj. ¿Cuánto llegamos? Una hora de reloj. Una hora y tres minutos. Una hora y tres minutos. Y según nuestros cálculos, que nos ha dicho el mismísimo Dios Paco, Dios del vino, no Luna. ¿Me pones aquí, por favor, una foto del tío Paco? El vecino de mi pueblo, en la terapia, se llamaba Paco. En la terapia, Paco. Y le preguntamos si nos dimos que era por la terapia. ¡Uli! ¡Uli! Yo tenía una cámara y la puta se murió. Queremos contar que hemos iniciado un aplauso, vamos a documentarlo, vamos a un minuto 39, calculo que en el 45 más descuento o 46 cuando empiece la segunda parte va a haber un gol. Hemos iniciado Luna y yo un aplauso que toda esta fila ha aplaudido al Atlético de Madrid. Exactamente, el único que no lo sabe, pero hemos hecho así de repente y nos ha seguido todo el mundo. Pues se ayudará. Pues doblar la sábana a la mitad. Cuando tienes que arropar. Bueno, no, no, encima del objeto este. A ver, a ver. A ver, los piecocitos. Los piecocitos. A ver. A ver, a ver. Ahí, ahí. Gracias. Pati se ha dejado con los zapatitos. Gracias. Eh. Gracias. Víctor, ¿cuáles son tus sensaciones ante Zambala? Pues muchos nervios, mucha emoción, mucha adrenalina. ¿Sabes qué pasa? Que es que me he levantado hoy un poco mohino, ¿sabes? De esto que no te aprece desayunar, tal, no sé qué. Entonces no sé cómo me va a sentar esto de Zambala. La verdad que venía muy tranquila, pero viniendo para acá me da cuenta que eso, bueno, es que no se iba a ver, pero tiene unas ayunas un poco peligrosas. Que no se alcanza a ver, ¿no? Entonces ahora soy un poco nerviosa. Laura, ¿cuáles son tus impresiones ante el Zambala? Que es una atracción muy divertida, muy buena, mucha adrenalina, pero ya no me voy a montar. Yo la verdad que venía de chulito y de sobrado, pero o sea, como me voy acercando a la zona me está dando un poquillo de tangelón. También tengo que decir que el peor momento de la atracción, el peor momento es la subida. Ahí es cuando más le das vueltas en la cabeza y es cuando mejor me pongo. Pues si dices tú que es la atracción más tocha que han montado nunca, y han montado las mismas que yo casi, pues mucho nervios. Impresiona, ¿eh? Tiene pinta de impresionar. Bueno, vamos a por todas. Muy nervioso. No tienes palabras. ¿No tienes palabras? Nada más que decir. Por ahora no. Vale, muchas gracias. Luego nos cuentas, ¿eh? Vale. Acabamos de salir del Zambala. Iván, por favor, Iván. Dinos a cámara, por favor, cuáles han sido tus sensaciones en el Zambala. A ver, es que es una cosa que no se puede explicar. Hay que... Hay que vivirlo. Sí, hay que vivirlo. ¿Qué has sentido en la primera bajada? Uf, una sensación de... nos caemos al vacío. Nos caemos al vacío. Hostión. ¿Has llegado a temer por tu vida? He llegado a temer por mi vida. Y la de mis compañeros. Pero por la mía el primero. ¿Quieres que te diga un comentario rápido? Sí, sí, claro. Estos hombres son los primeros que se montaron en el Zambala. A ver, a ver. A pruebas aquí. Hostias. Estos son los que la probaron, ¿eh? Ojo. Hace ya miles de años, ¿no? Estos la probaron. Cuando probaron en Zambala, estos fueron los primeros. Ya dijeron, mira, el coche lo han podido reparar como han podido. Ah, pero que se casaron. Se casaron aquí, vinieron a celebrarlo, probaron en Zambala y mira... Ahí lo tenemos. Muertos. Vamos. Vamos ahora con la chica de la sorpresa. A ver, Patricia, cuéntanos tus sensaciones. Ha sido el sueño de mi vida, cumplido. ¿Has cumplido el sueño de tu vida? El segundo. ¿Cuál es el primer? Ir a los siete parques de Orlando. Ah, bueno. Poca a poca, amiga. Tengo ranking de atracciones. Sí, venga, va, va, anímate. Primera, la de Ferrari. ¿Pum? Lo ponemos aquí. Juan, sí. ¿Señala, señala? Juan. Ferrari. ¿Chu? ¿Sambala? Sí. ¿Y RIG? ¿URI UBACO? ¿URI UBACO, eh? Cuidado, oye. No está Dragon Khan entre mi top tres. No. De hecho, Stampida está por delante de Dragon Khan. No. ¿No? No. No, porque Stampida me hace más daño la... Si hay mucho traqueteo, ¿no? Sí. ¿Tú eres de traqueteo? No. Bueno, depende, claro. Depende de qué traigo de traqueteo, ¿no? Claro. ¿Eh? Luna, a ver, Luna. Luna. ¿Luna? ¿Luna? ¿Luna, Luna? ¿Qué tal, Luna? Es increíble. Me quiero montar otra vez. ¿Te ha gustado? ¿Sambala te ha gustado? Me montaría otra vez. Me ha gustado mucho. El Zambala todo el rato. Pon imágenes de Zambala. Pon aquí de Zambala. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Aquí pon el Zambala. Bueno. Pimba. ¿Dónde vamos ahora? Eh, al diablo. ¿Vas a atreverte a abrir los ojos? Creo que sí, pero ya me está dando miedo y la acabo de mirar. No, venga, va, va. Tengo miedo. Corre, corre, caballito. Trata por la carretera, no detengas tu carrera, que lleguemos tempranito. Y si haces caso siempre a la brida, la abre de darte y poco trabajo. Y si nos quieren ver la cuesta arriba, escogeremos la cuesta abajo. Y si nos quieren ver la cuesta arriba, escogeremos la cuesta abajo. Bye. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a marearnos un poco! ¡Gira, gira esto! ¡Gíralo, gíralo! ¿Qué decís? Un poco mareado ¿Vistar toma declaraciones a Iván? A ver Iván, cuéntanos Se le la rota la zapatería se le la rota la zapatería Se le ha rotado la zapatería SeUU murigares Dice que sea con las ganas de montar por tercera vez José también, evidentemente José le dice que también se montaría ¿Qué opinas del bullying? ¿Qué tal? ¿Y ya está apagado? No hacen bullying. Así no, así no se puede. Vaya familia, me ha arrojado. Lo ha guido mucho, no pasa nada. ¿Quién quiere mucho? La familia. Hace bien. Porque la familia es la que siempre va a estar ahí. Como tenemos a Laura. Ha sentido placer tener atracción. Ha sentido un gusto por todo el cuerpo. Si era un buen cámara, pues tiraría un plano panorámico hacia Forra Island, hundido con el sol. Leche tiraría.